Seguramente tú, al igual que yo, tienes al menos un recuerdo de algo relacionado con la cultura oriental y toda la magia que le rodea. Quizás un anime, un manga, películas, series o música, todas ellas impregnadas de una esencia mística. Pero sin duda alguna, si algo podría atraparte aún más, es su comida. Y en Nerima Ramen and Sushi, un plato de filoas podría hacerte sentir parte de una maravillosa historia. Fue bien retador el darle como al clavo con un menú preciso para lo que la gente buscaba. Y más que nada por la temática, buscábamos tener un lugar de comida japonesa, pero que no fuera el típico restaurante como aburrido, ya sabes, muy plano, muy gris, todo así, sino que fuera divertido. Nos surgió la idea esto del anime y gamer, que es como la identidad de Nerima. Nerima, como tal, pues es la cuna del anime en Japón. Es un barrio en Japón donde están las empresas más grandes de anime. Entonces, de ahí derivamos todo. Y pues en el gusto de los clientes, fuimos preguntándoles como qué les gustaría tener y todo esto. El ramen, yo creo que es el producto estrella que tenemos. Este establecimiento ubicado en la avenida 4 Poniente de la Colonia Centro en San Pedro Chorula tiene mucho que ofrecer. Y es que los nombres de Ramen Naruto, Ramen One Piece o las bebidas de Sailor Moon, Mario Bros o Luigi son solo una de las muchas referencias que encontrarás sobre los icónicos personajes de las historias japonesas, que son bien representados con comidas y bebidas igual de asombrosos que sus leyendas. Ahora ya tenemos 5 variedades de ramen diferentes. También tenemos ramen vegetariano, por si alguien quiere vegetariano. Tenemos de mariscos, tenemos de curry, de res, de pollo y el tradicional, ¿no? El Naruto. Entonces, así surgió. Fue del gusto de la gente. Nos han hecho favor de regresar varias veces. Nos han visitado de otros países. Tenemos clientes que han venido de Japón. Igual nos han dado buenos comentarios. Nos han retroalimentado. Y pues siempre tomamos como los comentarios muy, muy, muy en cuenta para seguir adelante, ¿no? Con este proyecto. Para Saúl López Mendoza, su amor por el anime y la cultura oriental lo llevó a experimentar con el emprendimiento y la comida. Y puso en prueba una de las virtudes más grandes de sus personajes de ficción favoritas. Que ante la adversidad, el protagonista solo puede volverse más fuerte, innovar, crecer, evolucionar y ahora, gracias a ello, darle un poco de felicidad a los poblanos en un tazo de ramen. Con imágenes de Javier Vázquez para Teledero Puebla, Jesús Zabala. Con imágenes de Javier Vázquez para Teledero Puebla.